Después de cuatro días de cese de actividades, los estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla y la institución Los Laureles del Corregimiento del Centro llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal con el fin de llegar a acuerdos con el Gobierno Distrital. Tras una reunión con representantes estudiantiles y la Secretaría de Educación, se redactó esta acta de acuerdo que fija varios puntos importantes a cumplir. En el documento se asegura que para este lunes 7 de marzo de 2022, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación se trasladarán a las instalaciones de la institución Los Laureles y el antiguo puesto de salud para atender la solicitud en cuanto a adecuaciones en infraestructura y mantenimiento. A partir de esta misma fecha, quedó el compromiso que se prestará el servicio de transporte escolar con 12 buses con capacidad de 20, 30 y 40 asientos, dependiendo de las rutas requeridas de lunes a viernes en calendario académico y en las jornadas mañana y tarde para transportar a los estudiantes. Durante la próxima semana se enviará a los líderes estudiantiles el link de la página del SECOP para que hagan el seguimiento a la contratación del transporte escolar. Por último, los estudiantes del Corregimiento del Centro se comprometieron a hacer un correcto uso y cuidado de los buses de transporte escolar.